eso le puede quedar a la nena todo se lo comparte así como esas cositas mire, don Aníbal debería guardarlas porque estos sirven, hay crayones hay lápiz eso debería guardarlas porque eso les puede servir hay varios aquí también aquí tiene ropa los dos van a ir a la escuela campeón todos van a ir a la escuela no solo uno todos tienen que ir a la escuela yo no hasta doña Blanca se fue es para colorear esta es para la nena uno cada uno ya todo tiene ahí es amigo de Mickey Mouse Mickey Mouse ¿quieres jugar? hola hola ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? mira lo que saca don Aníbal Chávez o estás durmiendo ahí en la casa camiseta ahí viene para los chiquitines también tomo puedes guardarle ahí para el otro chiquitín mamá sí porque lo que no se está poniendo lo está poniendo ahí ayer ayer vengan ponete tu blusa si acá acá no te voy a ir bien porque este esclavo ahí cao está sacando sacándolo aqui va es clavo fua miren miren más Shachaf lujo viene Shachaf catón viene Shachaf dame mi chato por vale ahí viene mi muñeca ahí viene mi muñeca ¿Qué me importa? ¡Mamá! ¡No te meto! ¡Guay, mira! ¡El pongo! ¡No te meto! ¡Quiero ponerlo ahí! ¡Mire! ¡Cuál dene! ¡Carlos! ¡El dene ya tiene! Aquí Uno cada uno ¡Ay, amigo! Yo me imagino que todos lo mandaron cuadrados, doña Blanca Usted lo va a ordenar ahí, tranquila Este chiquitillo Y zapatos también iguales vienen para todos Estos son pequeños para el dene pequeñito ¡Toma, ayúdenme! Gracias, bolas ¡Toma, ayúdenme! ¡No puedo! ¡Vamos a caer eso! ¡Véronse! ¡Ah, gracias, animal! Permiso, pues Regalé ¡Todo lo que tiene que ver, papá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Viva, papá! ¡No estoy! ¡Eh! ¡Uy! ¡Tienen para una quincena! ¡Sí, después un rato ya no va a tener nada! ¡Cállate! ¡No lo voy a comer todo ahorita porque no se me van a empachar! ¡Pans! ¡Pansa! ¡Pantacross! ¡Póndelo ahí! El vestido para la nena, para la Alison, está bonito ¡Que se lo ponga! ¡Se lo ponga, se lo ponga, se lo ponga! ¡Se lo ponga, se lo ponga, se lo ponga! ¡Todo extraño! ¡Todo extraño! ¡Todo extraño! ¡Todo extraño! ¡Mira! ¡Se estaba de probar la ropa a la nena! ¡Sí, ella estaba de probar que ya! ¡Era contenta, ella iba a probarse su ropa! ¡Va a probar porque su ropa solo va! ¡Esa fuerte también venía ahí! ¡No! ¡No, solo la blusita! ¡Solo la blusa! ¡Pruébate tu vestido! ¡Ponetela encima de lo que tenés! ¡Dale uno para la nena también! ¡La nena ella se cambió! ¡Ahí vestido para la nena, papá! ¡Ahí vestido para la nena! ¡Papá, cándeme dulce! ¡Ahí está, miren! ¡Venía a mostrarle! ¡Venía a mostrarle cómo te quedó! ¡Pucha, pucha! ¡Una vuelta! ¡Esto! ¡Contenta la nena! ¡Mamá, mi papá no le gusta, que mi papá le tiro! ¡¿Por qué? ¡No le gusta la nena! ¡No, mire esta de probar! ¡Ahí son niños, ahí están bonitos! ¡Miren! 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 ¡Ya le metí a Carlos también! ¡¿Sabes? ¡Papá, deme eso! ¡Lo quiero! ¡Son chocolates, ¿verdad? ¡Son dulces! ¡Ahí viene el revuelto! ¡Miren! ¡Vaya no! ¡Tommy Hilfiger! ¡Tommy Hilfiger! ¡Hilfiger! ¡Miren esa! ¡Oh, chica! ¡Otra! ¡Oh, chulo, man! ¡Ah, eso está de lujo, man! ¡Santo, Dios! ¡De los bombones, para el probón, bombón! ¡Otra! 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 ¡Bien oloró todo, man! ¡Lleno de desodorante también! ¡Aceite también viene ahí, va! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Aceite! ¡¿Qué pasa, ve! ¡¿Qué pasa, ve! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡La pichera, guarda! ¡Dong Anima, ahí está guardando todo lo que es de... ¡Utencibios útiles escolares! ¡Utencibios útiles escolares, va! ¡Sí! ¡Con los libritos también, va! ¡Está apartando! ¡Eso es librito que los usen ahorita! ¡Eso es para colorear! ¡Un lápiz ahí! ¡Ajá! ¡Con unos dos trajes! ¡No, porque es un librito para colorear! ¡Más espagueti! ¡Es espagueti! ¡Ahí cuando va a un buen espagueti me invita, doña Blanca! ¿Oye? ¡Hagamos, ahorita yo! ¡Hagamos, ahorita! ¡Dulces! ¡Esos son dulces! ¡Don Aníbal! ¡Vienen también! ¡Que no vaya a donde me esté! ¡Están emocionados! ¡Ahí están, doña Blanca! miren a Blanca está bien, hay un par también para Don Aníbal ahí son unisex Don Aníbal tiene de sobrantes para todos me di cuenta yo chocolate chocolate con leche para que lo haga en la noche con herrida apalai mira mira que hay otro par de caites chicas chicas buenas chivas, las mandaron ahí Don Aníbal chivas es como mamá es como mamá vienen más caites demasiados caites miren aquí un pantaloncito miren para la nena haz notas de hombre ese es de varón de hombre de hombre de quiembra la leche también de los Susan Marietta Marietta si Marietta Alinson Marietta Guadalupe Guadalupe mira gracias bueno ahí es como acabaron de sacar todas las cosas de la caja ahí están los chiquitines pues sacando todas sus cositas viene cajas de lego quiero ver Aníbal que viene en la caja de lego que viene ahí estoy yo estoy metido pero que son que son que son juguetis son camioncitos son camiones y en el otro que hay aquí camioncitos leo leo dinosaurios dinosaurios y esos que son leo león no sabes vos que es un león león yo conozco más los leones si y este como se llama un gochito no como se llama este hipopótamo hipopótamo este es un hipopótamo no habían escuchado eso y este como se llama este si saben como se llama alevante ajá un alevante ajá va y este como se llama como se llama no sabes como se llama esto solamente Dios sabe como se llama este no saben como se llama pero es el jirafale es una jirafa ajá soy soy una jirafa tienen que ir a la escuela don Aníbal este año este año tienen que ir a la escuela si no pues definitivamente pues la ayuda es por ellos verdad para que ellos se superen también verdad esto es como se llama para hacer burbujas eso es para hacer burbujas pero está esto es para hacer burbujas yo ya sé está miren 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 este jajaja 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 amigo trae mi un platón allá adentro amigo 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 trae mi un platón en la tercera jajaja suave así bien jajaja despacio jajaja jajaja contenta los burbujas jajaja nosotros sí porque no estamos amanejados y cuando queráis doña blanca lleva todos los dos en la sala jajaja jajaja yo voy a dejar un parquete de burbujas de mi papá voy a dejar vamos a dejar ¿no está rico? claro miren miren los maridos nos quedan aguardados nos puso una faldita miren papi una papi 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 papi